Bueno, yo me voy a meter por lugares más extrospertivos. La parte mía la reauticé, no sos vos, soy yo, y voy a hablar de todo eso, de autoficción, de todo el yo, de lirio y de realidad. Pero un poco, cuando uno piensa en esto, es como que parece que está uno hablando de lo mismo, pero no son exactamente los mismos estas cosas. A veces, por momentos en la historia, o según como uno lo piense, a veces estos conceptos son sinónimos y a veces no. Entonces, una cosa es la literatura del yo, otra son las memorias, otra la autobiografía y otra la autoficción. Ahora me voy a meter en cada una de estas cositas, que cuando uno los ve de lejos parecen todas las mismas, pero cuando uno se acerca hay grandes diferencias. Lo primero, y esto es básico, pero me parece que está bueno saberlo, que una cosa es una narrativa en primera persona y otra cosa es una narrativa del yo. No es exactamente lo mismo. Y para eso, qué mejor que poner dos ejemplos. Lovecraft, seguramente hay algún fanático de Lovecraft, porque siempre hay un fanático de Lovecraft en algún lugar, arranca este cuento de Outsider, que es el extraño, creo que se tradujo en español, arranca como diciendo, no sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasaditos oscuros y con altos cielos rasos, como este, donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Acá, sombras hay, telarañas no se ven. Pero está hablando alguien que está contando su vida, de hecho es el nacimiento de cualquier autobiografía, yo nací en tal lado, pero claramente tira el castillo, tira los pasaditos oscuros y ya nos pone en un contexto más de ficción que de realidad. O sea que es claro que Lovecraft elige la primera persona para contar muchos cuentos, para buscar ese efecto, decir, les voy a contar lo que me pasó. Es algo que también hacía Poe, ¿no? y no saben cómo la pasé y estoy temblando al escribir esto y siempre querían como mostrar esa cosa del terror y lo explicaba. Creo que fue el primer cuento. ¿El primer cuento? Cuatro. Bien, yo sabía que había alguien. Con los ojos. Bueno. Hacemos un salto total, epistemológico y de estilo. Esto es una novela, esto es un escritor nacional porque acá no tenemos miedo a meternos para el terror nacional, no nos vamos a escudar en hablar de otros lejos, que firma sus libros como Leóis. Este es un libro de él que se llama Merca y en cuya primera página hay un párrafo que dice, está hablando de que pasa a buscarla a una chica. Dice, una vez sentada en la butaca del acompañante, la rubia estira sus largas piernas, examina el interior del auto y me pregunta si tardó mucho. Le digo que no, que el mensaje que le mandé desde mi iPhone 11, ya quedó vieja la narrativa, es el problema de la intelectual yo, que queda vieja rápidamente. Desde mi iPhone 11, tiene apenas un par de minutos y lo chequea en frente mío desde su móvil, este galicismo, desde decirme un móvil al celular, para ver si vendemos un libro afuera, un poco por ansiedad, otro poco probablemente para mostrarme su pedorro Samsung nuevo. Esta es literatura del yo, actual, banal, que nada tiene que ver, y entonces con lo que puse recién de Lovecraft, en donde nos mete en un universo narrativo, y esta literatura también nos mete en un universo narrativo, pero un universo narrativo que uno sospecha que la distancia que hay entre el escritor que está escribiendo y el personaje este que en primera persona no está tan lejos, digamos. No, 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 no hay un esfuerzo de ficción, sino más bien, ni siquiera un esfuerzo, sino como una especie de catarata de exhibición. Uno puede tener, si uno es bueno, no como yo, pero si uno es bueno y piensa que no, bueno, pero acá hay un valor literario en esto, uno dice, bueno, está bien, estoy intentando escribir como Easton Ellis hace 30 años, en donde, por ejemplo, el psicópata americano está todo el tiempo nombrando marcas, nombrando cosas, pero ahí, en la repetición y en todo eso, hay un efecto literario. En menos que cero, que es la primera novela de Easton Ellis, claramente es autorreferencial, pero es autorreferencial, ahí nos alejamos un poco de la autobiografía o de la autoficción, porque busca alejarse para tomar otra visión sobre cosas que pueden ser repercutir en la vida propia del autor. Porque, por otro lado, cada escritor que escribe ficción escribe sobre su vida también, en algún momento, no es que uno puede escapar puramente hacia el lugar de la ficción. El término autoficción, que es otra forma de nombrar la literatura del show, surge de este libro, del 77 de Sergei Dubrovsky, que escribe este libro, en donde, en la contratapa, decía, autografía, no, ficción de acontecimientos y de hechos estrictamente reales. Si se quiere, autoficción, por haber confiado el lenguaje de una aventura a la aventura del lenguaje. Muy francés, para mi gusto, este jueguito, pero, pero bueno, acá surge la idea de autoficción, en la contratapa de una novela que hablaba de sí mismo y de su vida, narrada, digamos. Pero, curiosamente, no narrada como una autobiografía. Me pareció interesante esto, tomar distancia de la autobiografía. No sé por qué, no leí esta novela como para poder ver por qué se quiso tomar esa distancia. Si es que se piensa la autobiografía como una especie de relato más burocrático, de acontecimientos, de nombrar acontecimientos y acá le agregamos algunos adjetivos, intentamos interpretar algunas emociones, no sé, pero bueno, esto es, surge acá la idea de autoficción. Para mi gusto, ya que es una mesa en donde está, no sé, por ahí alguno se siente interpelado, pero para mi gusto la mejor novela de autoficción contemporánea es la primera novela de Edgards que se llama Una historia conmovedora, asombrosa y genial, que ya en el título es muy genial como ya toma distancia de sí mismo porque cuenta un drama, a él se le mueren los dos padres de cáncer con muy pocos meses de distancia y queda medio como a cargo de su hermanito menor. Edgards después funda una editorial que se llama Max Winnie que es una editorial genial, a mí me gusta, esto, tómenlo todo con pinzas, pero a mí me parece genial, o sea, una editorial de la costa oeste norteamericana y en este libro cuenta un poco cómo sale de ese drama en donde él estaba ahí apañado en esa familia con sus padres y tiene que de golpe crecer y encima hacerse cargo del hermanito y todo eso está contado con un humor y con cierta distancia como la que pone en el título, bien irónico. O sea, no quiere dar una enseñanza a Edgards con el libro y eso quizás también sea algo para después discutirlo. No es que se pone él de ejemplo de autosuperación ni de nada. Él cuenta lo que pasó, toma distancia y usa el humor como herramienta para tomar distancia que también me parece vital porque no había humor o había un humor no muy gracioso en otras literaturas del show donde más que nada es una especie de exhibición atroz para francear a Joy de Millon. Y después tenemos este otro fenómeno de los libros que hablan de sí mismos que es, este es un clásico que se llamaba Yo soy el Diego de la gente el editor de Planeta es como, que quede bien claro lo que es y bueno, le ponemos Maradona, no, 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 tiene que decir Yo soy el Diego pero quedó poco de la gente todo y lo ponemos a Diego besando la camiseta del partido contra Inglaterra y este libro si uno lo lee este libro fue un bestseller se vendió muchísimo en su momento es un libro que en realidad hizo un periodista y ahí aparece la idea de la figura del ghostwriter que es como si fuera es muy loco eso porque es el ghostwriter haciendo literatura de una autoficción de una vida que no es de él entonces claramente el ghostwriter está escribiendo ficción de lo que sería la autoficción del personaje sobre el que escribe eso es las hermosas autoficción al cuadrado autoficción al cuadrado claro es una hetero autoficción justo esta viñeta esta diapositiva está hecha hace un par de días antes de que Sacomano rompiera la serie del libro hace dos días con su discurso inaugural en un momento Sacomano dice la literatura del yo es la literatura del neoliberalismo con la política del capitalismo y la cosa anglo del yo como objeto un desprecio si, si, si siempre va generando bombas pero esa cosa peyorativa de decir la cosa anglo del yo como objeto me pareció también buena para traerlo acá al debate y un poco dice esto que decía Diego recién que hay en este momento hay mucha literatura del yo mucha cosa de que gente muy necesitada de contar su vida y de quizás lo que pasa es que no poder no contarla no tanto contarla sino no poder no contarla uno no puede no postear yo soy usuario de redes sociales y me pasa y también tomo cierta distancia de vez en cuando tengo como un rayo de lucidez digo ¿por qué estoy poniendo que estoy yendo en el colectivo que está lleno? ¿a quién le escribo? ¿qué es este registro que hago? porque si fuera un diario bueno de última el diario era íntimo pero ahora es como que la intimidad está afuera el diario éxtimo me gustó ese título y después hay otra rama porque también digo bueno no podemos hablar de literatura y nada más en un congreso de psiquiatría vamos a darle un poco de encuadre que es la autoficción delirante después vamos a ver qué es la realidad si cuando yo estoy escribiendo un libro sobre mi vida estoy narrando mi vida estoy narrando la realidad o estoy narrando la realidad más mi subjetividad que sería un poco lo que decía recién Diego pero también está la autoficción delirante que es narrar la realidad que ve alguien que tiene el juicio de realidad desviado entonces eso pero que es verdad es la realidad quería meterme en ese caracol a propósito después vamos a charlar sobre esto y en la autoficción delirante bueno la yo voy a ver que ya lo mencionó Diego recién que es un clásico pero que la traje a la tapa del libro porque para recordar que dice que se llama memorias la idea de las memorias que las memorias tienden a diferencia de lo que sería la autoficción y a diferencia de lo que sería una autobiografía las memorias implícitamente generan como una distancia es como bueno voy a contar mi vida y todo lo que aprendí se intenta contar o narrar algo en pos de bueno vamos terminando ya estoy aprendiendo a tocar el arpa y voy a escribir mis memorias y de ahí me voy a una cosa que a mí me gustó hoy en la mesa más temprano hablábamos de la psicopatología del fan y mostré el libro de autoficción de autoficción mirá lo que dije de fan fiction de Juan Alberto Badías sobre la llegada de Lennon a Argentina dije que era un libro que yo quería mucho de la biblioteca ahora traje otro libro que a mí me gusta mucho de la biblioteca que es un libro que escribieron los hermanos Duclot que aparecían en los diarios y las revistas de su época como expertos en ovnis entonces esta nota decía platos voladores en Buenos Aires 33 testigos vieron la astronave y abajo dice según Jorge A. Duclot los ganimedianos no se estudian y al lado hay comentarios de discos para darle un contexto este es el libro de los hermanos Duclot que se llama origen, estructura y destino de los platos voladores y tiene un subtítulo que se llama transcripción de las grabaciones sobre alambre registradas durante experimentaciones psíquicas con varios esquemas y un apéndice una flea de perfecta una parafrenia se debería estudiar parafrenia con este libro es muy muy bueno lo recomiendo busquenlo siempre aparece tiene muchísimas ediciones porque en una época estaba muy de moda el fenómeno ovni en la Argentina entonces hay muchas ediciones se reconsigue y lo super recomiendo acá tenemos al hermano Duclot que hacía de medio que se estaba comunicando con el capitán de Ganímedes que le iba tirando postas desde Ganímedes y él acá las escribía y el hermano al lado que le tomaba la mano diciendo bueno nada y todo esto lo grababan en un sistema de grabación con alambre una cosa magnetofónica de ese momento y entonces dice la primera sesión fue el 9 de julio de 1952 a las 23 horas y este detalle más positivista el registro positivista de la experiencia utilizar el discurso positivista para decir esto es verdad Alberto mejor dicho el espíritu que hablaba a través de él comenzó por explicar que los platos voladores alcanzan velocidades de 106.000 kilómetros por hora datos si hay datos es verdad esto también se escucha mucho en el congreso se ha escuchado mucho si tiene un dato es verdad ya lo sabían los hermanos Duclot el día que el espíritu del ingeniero reveló a los Duclot que los platos voladores vienen de Ganímedes les encargó de escribir un libro donde contar todas estas experiencias para darles coraje les habló de la obra más conocida del escritor irlandés Jonathan Swift o sea el capitán este de Ganímedes le dice escriban un libro pero tomen como ejemplo a Swift que fue como alguien como ustedes pero antes porque dice en los viajes de Bouliver Swift describió con precisión los dos satélites de Marte 150 años antes de su descubrimiento en sus páginas confió el espíritu le dice a esta gente había claves que se iban a decodificar en el futuro el escritor era medium sin saberlo los científicos hoy consideran la predicción de Swift un caso de serendipia fue de casualidad que el tipo describió perfectamente los satélites de Marte pero para el ingeniero esas historias era el modelo que se seguía si ponemos los datos del libro como información científica cataplum dice dice el capitán de Ganímedes cataplum se nos vienen encima los grandes telescopios y nos aplastan entonces esto es genial conformémonos conformémonos con ponerlos como novela para que dentro de 300 400 o 500 años pase como en el cuento de Gulliver entonces este señor de Ganímedes mediante el medium se comunica con estos hermanos le dice que pongan los datos que él tira que son verdaderos pero no que los pongan como datos científicos que los pongan bajo la forma de una narrativa de una ficción que es una ficción pero posta de la verdad es hermoso el ingeniero el ingeniero de Ganímedes advirtió corre en peligro de que se les destruya la documentación pueden ocurrir accidentes una llama puede destruir esto sin saber cómo bueno quemándolo pero no importa hay que guardar los rollos en una parte y los rollos de alambre de los registros y los papeles o sea las transcripciones del borrador en otra porque alguien puede destruir estas verdades que vienen de Ganímedes y acá les pongo porque el libro tiene las transcripciones entonces acá tenemos no importa dice es lo que hacemos viene de una conversación anterior bueno uno recorta y donde recorte está genial sí y deben cuidar que por A o por B no se decimanten los rollos de ahora en adelante voy a hacer dos copias y las guardamos por separado sí, sí los rollos siempre transcriban lo antes posible porque hay interés en que desaparezcan estas cosas y le dicen desde acá de Ganímedes y el ingeniero de Ganímedes dice seguimos y ya en mayúsculas gritando de Ganímedes le dicen los hermanos de acá y el ingeniero de la voz de Ganímedes le dice seguimos contestó firme como para que nadie osara tocar el tema otra vez finalizo este disparador con bueno esta frase de los expedientes secretos X que también jugaban con esta cosa de que había un mundo que no veíamos un mundo que veíamos y que tenía el eslogan este que la verdad estaba afuera todo lo contrario a lo que decía el ejemplo que puso Diego de que la verdad está adentro no de la introspección y bueno lo dejo acá ahora después la idea de tener más minutos para charlarlo y demás era la idea de mi presentación es tirar disparadores y sobre todo que conozcan el libro ese de los hermanos Duclor que creo que todos tenemos que tenerlos en la biblioteca muchas gracias aplausos Gracias.